Con la información que aporta para mi gente proactiva, como siempre en búsqueda de esa información real veraz y oportuna, estamos preparados para abordar temas de interés. La preocupación que tenían ustedes acerca de buscar la noticia oficial referente al problema eléctrico que se presenta desde el día domingo en parroquias importantes como Democracia y parte de Juan José Flores acerca de unas supuestas bobinas que se dañaron en la subestación Morón. Bueno, acá nos acompaña el amigo Basset Azur. Él es jefe de división de Corpo ELEC a nivel nacional para que nos aclare el reporte de este problema que se está solventando y en cuánto tiempo podría recibir soluciones. Bueno, un saludo aquí a todo el pueblo de Puerto Cabello. Como dice aquí el compañero Jesús Rafael López, hubo una problemática en la subestación Juan José Mora, en la subestación Morón, de un problema de unas bobinas. Desde el día de ayer ya estaba solventada esa problemática, pero faltaban las protecciones para poder arrancar el equipo. No se encontraban en el sitio acá, ni en Juan José Mora, ni en Puerto Cabello, y se trasladó en la madrugada desde la ciudad de Valencia. Están realizando los trabajos en la subestación. Está el equipo de Corpo ELEC. Yo me voy a personar ahorita saliendo de esta entrevista a la subestación para tener la información precisa. Pero ya he hablado con los técnicos, en horas de la tarde, entre tres, máximo cuatro de la tarde, ya va a ser solventado el servicio eléctrico en las parroquias antes mencionadas. Le garantizamos al pueblo de Puerto Cabello que la gente corporal está trabajando con las uñas, con los elementos que se puedan conseguir en la República Boliviana y Venezuela. Gracias a Dios se consiguieron en la ciudad de Valencia. Están realizando los técnicos en el trabajo. Me voy a personal sitio, pero le garantizamos por información fidedigna y veraz, y precisa, en horas de la tarde se restablece el servicio eléctrico. Lo importante del caso, mis queridos seguidores, es que siempre estamos detrás de esa noticia confirmada para todos ustedes, porque se merecen respeto, y qué bueno que se acercó a la emisora, se oye 89.1 FM, a nuestro programa Gente Proactiva, el amigo Basset Azur, para darnos esta información que a ustedes de relevancia le está llenando ese tipo de dudas que se mantenía desde el día domingo. Información que trabaja Gente Proactiva en base a oración, aporte y acción para siempre entregarles a ustedes la novedad del día. Recuerden, Gente Proactiva y Jesús Rafael López seguirá informando.